Para ti que sientes una gran soledad, un gran vacío, para ti que no conectas contigo. Busca un lugar tranquilo y cómodo y disponte a vivir esta experiencia única en este momento exclusivamente tuyo y respira, inhala y suelta el aire lentamente varias veces a tu propio ritmo. Hasta que sientas que tu respiración mágicamente te va serenando, eso es muy bien. Puedes ir lentamente revisando tus pies. Tus piernas que mientras prestas atención a la respiración se relajan, se aflojan y puedes continuar subiendo esa sensación hacia la pelvis, las caderas, el abdomen. Que se relajan, se aflojan. Mientras y nadas y al soltar el aire te das cuenta que salen todas las tensiones. Eso es. Toma el oxígeno del aire y suelta. Relax. Y puedes seguir subiendo por tu cuerpo esa sensación revisando la zona del estómago, del pecho, que se relajan al percibir tu atención. Se aflojan. Inhalas. 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 Y sueltas. Inhalas. Y ese vaivén ondulatorio que se produce al respirar favorece la salida de bloqueos, de tensiones. Inhalas. Inhalas. Y sientes la agradable sensación que eso produce mientras inspiras y sueltas. Inhalas. Ahora esa sensación sube por tu cuello, tu garganta y desciende hacia tus brazos. Tus manos se relajan, se aflojan mientras inhalas y al soltar permites que se vayan todas las tensiones. Y con cada inhalación vas dejándote caer cada vez más y más profundo, fluyendo con el momento. Y te sientes muy bien, agradablemente bien. Indiferente al tiempo que pueda ser en la calle, tú te vas dejando ir cada vez más y más profundo, sumergiéndote en esa sensación de relax. Eso es. Ahora puedes percibir como la relajación va subiendo hacia tu cara y sientes que tu barbilla se relaja y tus labios. Y tu nariz se relaja y tus pómulos. Inhala y suelta. Y mientras sigues avanzando en esa relajación llegando a tus ojos que se relajan y tus párpados pesan, pesan y sientes. Cómo se relaja tu frente, tus orejas, tu cuero cabelludo. Y esa relajación penetra en el interior de tu cabeza que se relaja. Se vacía de pensamientos a la vez que inhalas y sueltas. Y vas percibiendo cada vez más sinuosas las líneas de tu cuerpo ocupando ese espacio en el espacio. Lentamente puedes sentir que vas avanzando por algún camino. Ese camino que te lleva a ese lugar. A ese lugar donde tienes una cita. Una cita contigo. Quizás te percibas de lejos, de espaldas. Siente la sensación que te llega al observarte. Allí de espaldas. Siente. Y si aflora alguna emoción, la puedes mirar. La puedes decir algo parecido a te veo, te identifico, te siento aquí, en esta zona de mi cuerpo. Siéntela. Y mientras la observas, inhalas y sueltas. Y en ese vaivén le das las gracias a esa emoción que está ahí por algo. Quizás te quiso proteger. Acógela en tu corazón y después amablemente la dejas ir. Mientras respiras. Y después sigues avanzando hacia ti. Sigue adelante y si te llevan otras emociones te paras y acoges esas nuevas emociones. Y de la misma manera como lo hemos hecho antes, das permiso para que se vayan. Amablemente las dejas ir. Que fluyan. Y ahora te encuentras detrás de esa parte tuya. ¿Qué te hace sentir estar a su lado? Al poner tu mano en su hombro, gira la cabeza. Y te mira y puedes percibir que no sabía que estaba separada de ti. Y la extraña verte. Observa esa parte de ti. ¿Qué te dice su rostro? Siéntelo. Siéntelo. Y si lo crees conveniente, respira. Respira. Acepta. Abraza. Y deja ir las sensaciones desagradables hasta que te sientas bien. Ahora le miras de frente a esa parte tuya y puedes percibir esos ojos, observar su mirada. Siéntela. Siéntela. ¿Qué te quieren decir? ¿Qué percibes en esos ojos que te miran? ¿Qué conoces? Respira. Respira y observa. ¿Qué postura tiene? ¿En qué situación se encuentra? ¿Tiene color? ¿Tiene color? ¿Colores? ¿Qué te transmite su energía? Lo que quieras soltar lo abrazas, lo agradeces y amablemente lo dejas ir. Y respiras. Y piensa. ¿Qué le quieres decir? Y escucha. ¿Qué te quiere decir? Tu cuerpo te habla. Siéntelo. ¿Qué. ¿Qué te charm es? Percibe como las nubes que os separaban se van diluyendo. pero ahora es el momento, este instante único en el que puedes sanar tus heridas, sus heridas, tienes los recursos que necesitas, quizás puedas reconocer su dolor, comprenderlo, lo ha hecho lo mejor que ha sabido, como tú, ahora puedes darle consuelo, abrazar esa parte tuya, ¿qué quieres hacer? Este es el momento, hazlo. Y puedes sentir latir su corazón y tu corazón al mismo ritmo, se pueden tocar, son el mismo corazón, los dos desean amar y ser amados, vívelo. Y mientras miras esos ojos, puedes expresar cuánto le has echado de menos, y la inmensa alegría que te produce poderla recuperar. Y date permiso para observar todos los cambios que todo esto está produciendo en esa otra parte. Y en ti. Y te das cuenta del agradable calorcito que está emergiendo de tu interior. Estás activando tu luz, has elevado tu energía, siente tu poder, tu grandiosidad. Disfruta ahora la belleza de ser. Ahora ya estás vibrante, en perfecto equilibrio y armonía y sientes ese brillo en ti. Eres tú que eres amor, sois puro amor, conciencia eterna, disfrútalo. Quizás este sea el mejor momento para que esa otra parte de ti se ponga a tu espalda. os toméis de la mano, os toméis de la mano, de las manos y pueda integrarse en ti. Vive este momento. Informa a todas tus células de esas sensaciones conscientes de la energía del amor recorriendo todo tu cuerpo. Cada célula lo está experimentando. Cada espacio de los múltiples espacios de tu cuerpo lo experimenta. Y disfruta de la sensación de sentirte lleno de ti. Sin vacíos de soledad. Lleno en el espacio de tu cuerpo. El cuerpo de todos tus cuerpos. Totalmente integrado. Consciente. Y percibes esa agradable sensación que te envuelve y te llena de dulzura, de plenitud. Ahí estás tú. Sintiendo. Ya es el momento de regresar y lentamente a tu propio ritmo te vas preparando. Respira. Respira. Agradece las experiencias y vas volviendo despacio por el mismo camino dimensional. Y mientras caminas puedes percibir los cambios que se han producido en ese camino del espacio, de tu espacio, que lentamente te va devolviendo a tu aquí, a tu ahora. Estás totalmente integrado. Envuelto en paz. Con una agradable sensación de plenitud. Y cuando estés preparado, preparada, puedes mover los dedos de tus manos. De tus pies, los músculos de la cara. La gratitud brilla en tu alma. Y lentamente, a tu propio ritmo, vas abriendo tus ojos, incorporándote a este momento íntimo tuyo. Respira profundamente. Ya estás aquí. Eso es. ¿Cómo te fue este viaje? ¿Te gustó? Si así lo consideras, puedes anotar tu experiencia. Con el tiempo te agradará revisarla. Hasta pronto. No. 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 Gracias.